Él se fue a Dios, él ya sabía el amor de Dios y ¿qué le dice Dios? Ahí tenés tu vara, hay una roca, te vas a ir y vas a golpear, dale dos golpes y de esa roca va a salir agua. Y así también hermanos queridos es el amor de Dios, el amor de Dios está en tu vida pero a veces nosotros estamos de una manera pasiva con los brazos cruzados y no vas a poder ver el amor de Dios a menos que golpees la roca y que salga agua del cielo porque la Biblia dice que esa roca es Cristo y Cristo está con ustedes. Él hizo un pacto eterno de amarte siempre, de acompañarte y hacer su obra en tu vida pero dejemos de tener los brazos cruzados y activemos nuestra fe y movemos, rompamos y golpeemos esa roca hasta que veamos que Dios obre y salga el agua del cielo para darte el oportuno socorro. Juan 3.16 vamos a ir al corazón de la Biblia. Este mensaje se llama golpeando la roca. ¿Quién alguna vez, evidentemente si sos cristiano y manejas la Biblia, escuchó o leyó en el Antiguo Testamento cuando uno de los profetas de Dios, el más renombrado del Antiguo Testamento, Moisés, fue llamado por Dios a golpear una peña? ¿Escucharon esa historia? En dos oportunidades, Éxodo 17 y Números 20. Moisés golpeó la roca y de la roca salieron aguas. ¿Sí? ¿Escucharon? Bueno. Pero primero voy a hablar del amor de Dios. Juan 3.16 dice, es el corazón de la Biblia, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo quiero preguntarles a mis amigos, hermanos, esta mañana a ustedes, ¿desde cuándo Dios nos amó? Porque acá dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Desde cuándo Dios nos amó? ¿Y cuándo nos entregó al Hijo? ¿Cristo, cuándo fue entregado? Hay un tiempo, Gálatas dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que Él pueda pagar por nuestros pecados. Pero después vemos otros versículos en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo. Dios dio a su Hijo desde la fundación del mundo. En Primera de Pedro dice que Dios, por la fe que tiene en Dios, los protege en su poder hasta que reciba la salvación, la cual está lista para ser revelada el día final, pero que Dios antes de los tiempos ya nos entregó. El amor de Dios es un amor eterno. Dios entregó a su Hijo desde la fundación del mundo. Y eso es algo muy complicado de entender. ¿Sí o no? Podría ser, pero no lo es tan así, porque cuando la Biblia habla de amor, la Biblia habla no solamente de un sentimiento, de una relación. Dios, Dios cuando habla de amor, habla de un amor comprometido. Y si Dios te ama, Dios va a comprometerse contigo. Y ese compromiso Dios lo hizo en un pacto. Antes de que el mundo sea creado, Dios hizo un pacto eterno con nosotros de que nos iba a amar. Un pacto básicamente es un acuerdo, es un contrato donde uno se compromete a hacer cosas y se obliga a hacer cosas. En este caso, ¿cómo nosotros podríamos ver acá los padres de familia cuando se embarazó, cuando nuestras esposas se embarazaron? Nosotros les preparamos un cuarto a nuestros hijos. Algunos, por ejemplo, me acuerdo que le traían algún diseñador interior y pintaban el cuarto especialmente para el niño. Nosotros estábamos armando a nuestra criatura antes de verla. Habíamos planeado sobre nuestros hijos. Habíamos planeado para que ellos al venir puedan recibir ese amor tan grande que nosotros les teníamos. ¿Por qué tengo que decirles esto? Porque Dios hizo un pacto eterno y antes de que vos comiences a funcionar, antes de que el mundo funcione, Dios ya tenía preparado a Marte y entregarle a Cristo para que vos puedas ser salvo. Y ahora sí, quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos. Dice, como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, se entregó a diversiones paganas y no debemos cometer inmortalidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió como ejemplo para nosotros y como advertencia de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer. Entonces, acá Pablo está describiendo muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la mordida de serpiente, está hablando de la nube, está hablando de pasar a tierra seca cuando Moisés extendió su vara y ellos pasaron por el desierto. Entonces, él agarra muchas historias y la está compenetrando aquí en una sola porción. Entonces, yo no me quiero enfocar ahora con relación a lo que ellos no deben hacer. Con relación al pecado. Aunque sabemos que nosotros luchamos siempre con el pecado. Pero sí me quiero referir al amor de Dios con su pueblo. Dios tuvo un amor enorme con el pueblo y nunca les abandonó en el desierto. Y hay algo que aunque nosotros sepamos que Dios nos ama, nosotros a veces no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Sabes que Dios te ama. Yo acabo de decirte que Dios te ama desde la fundación del mundo. ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿vos estás sintiendo y viviendo el amor de Dios en tu vida? Cuando vos estás pasando momentos de desiertos, momentos de dificultades, los momentos más oscuros, ¿sentís que Dios está ahí? A veces no. ¿Verdad que no? Acá según Pablo está diciendo que ellos pasaron pruebas muy complicadas, pasaron por el mar, tomaron del agua de la roca, comieron el maná, Dios les estuvo acompañando, pero según la historia vemos que ellos murmuraron, se quejaron y muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a Canaán. Dios no permitió que un grupo vaya a Canaán. Pero sin embargo el amor de Dios estaba o no estaba con los hermanos israelitas cuando iban en el desierto. Sí, el amor de Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? Y el amor de Dios también está con ustedes. Desde la fundación del mundo Dios hizo un plan glorioso para tu vida. La Biblia dice en Mateo 25 que Dios preparó un reino para nosotros desde la fundación del mundo. El propósito del ser humano no es esta esfera de la vida, esta es una partecita de lo que nosotros vamos a atravesar. Pero Dios dice que tiene preparado un reino para nosotros. Y ese amor de Dios, ese amor que Él describe en su palabra hacia nosotros, les pregunto, ¿nosotros estamos viviendo ese amor de Dios? Porque nosotros somos hoy como esos israelitas que están caminando por el desierto. Es una analogía también, se escribió para nuestro ejemplo, pero también es una analogía porque dice la Biblia en Hebreos que ellos no anhelan esa patria que Dios les llamó desde la antigüedad. Ellos anhelan una patria celestial, es decir, el reino de Dios. Dios, Abraham, Moisés y todos los héroes de la fe dice que anhelaban una patria celestial. No era Canaán. Canaán es la promesa para el pueblo de Israel, pero Dios tiene una promesa diferente que es el reino de Dios. Y en este paso, mientras vamos a nuestra Canaán celestial, yo te pregunto, ¿vos estás viviendo el amor de Dios? ¿Estás sintiendo la plenitud de Dios en tu vida? Muchas veces no. Pasamos por ese desierto y tenemos necesidades biológicas, tenemos necesidades emocionales y tenemos necesidades espirituales. Y en esos momentos oscuros, como dice Hebreos 3, el diablo es astuto y lo primero que hace es hacerte creer que Dios no te ama. Hacerte creer que Dios está ausente, hacerte creer que Él no está ahí presente para suplir tus necesidades espirituales de acuerdo a sus promesas. En esa lucha de ideas, el diablo va metiendo esas falsas ideas para que vos tomes una postura en tu corazón y digas, ¿realmente Dios me abandonó? O, yo creo que Dios no me va a amar tanto porque yo pequé. Entonces, el pecado empieza a traer culpa y tu culpa vos no te puedes perdonar y decís yo, en vez de decir que mi culpa me lleva a Cristo, yo digo mi culpa me aleja de Dios o esas malas circunstancias me alejan de Dios. Y como dice Hebreos 3, ¿qué hace la gente cuando no le ve a Dios obrando? ¿Qué hace la gente cuando ve que no tiene el agua para saciarse, que no tiene el pan para alimentarse o está pasando un momento oscuro? Dice la palabra de Dios que uno tiende a pensar mal de Dios, uno tiende a decir me abandonó, ¿qué pasa con Dios? y dice Hebreos que uno termina endureciéndose para con Dios porque el diablo eso es lo que quiere, que vos te endurezcas para con Dios y vos digas, no me están saliendo las ventas, no me están saliendo los negocios, ¿dónde está Dios? Me abandonó. Dios no está presente en mi vida. Y termina generándose un corazón maligno en nuestro interior que hace que tomemos decisiones que nos alejemos de Dios y pasa eso como pasaron con los israelitas. Porque gente, nosotros estamos viviendo en un desierto, aunque muchos tal vez estén pasándola bien en algunas áreas de sus vidas, esto es un desierto, este no es nuestra Canaán celestial. Esto es un momento, no va a pasar mucho tiempo para que tengamos aflicciones, no va a pasar mucho tiempo para que tengamos que enfrentarnos a ciertas realidades complicadas de la vida. Donde literalmente vamos a tener que ver la mano de Dios si somos cristianos. Y es ahí donde yo quiero agarrar y enseñarte y que hoy te vayas de acá diciéndote que tenés que conectar las cosas del cielo con la tierra. Tenés que hacer que ese amor de Dios se manifieste a tu vida. Tenés que poner esa escalera como Jacob puso una escalera y él veía que los ángeles del cielo bajaban. Siendo Jacob un mentiroso, siendo Jacob un acusador, siendo Jacob una persona que no glorificaba a Dios, una persona que mintió para recibir la herencia paternal. Pero él tuvo que hacer cosas para que esa escalera de Dios y esas promesas de Dios y ese amor de Dios que es eterno pueda bajar a su vida. Y eso es lo que tenemos que copiar ahora y tomar el ejemplo de lo que vivieron los israelitas y no hacer lo que ellos debían, no debían hacer y hacer lo que sí tenían que hacer. Porque Dios nos ama. Gente, les digo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Ya Jesús fue entregado. Jesús está a la puerta, dice la palabra de Dios. Jesús está a la puerta y dice algo tremendo en Apocalipsis. Dice, si alguno tiene sed, dice, venga a beber gratuitamente del agua de la vida. Es gratis. El agua de la vida está ahí para todo aquel que quiera beber. En Apocalipsis, como es, muestra la revelación de Dios de que el amor de Dios está sobre todas las naciones y que Jesús va a vencer en el final de los tiempos, a pesar de las oposiciones, Cristo está ahí y le da un brazo de amor, una extensión a la gente diciéndole al final de la carta, al final de la carta dice, todo aquel que quiera puede venir a tomar gratuitamente el agua de la vida. No le voy a cobrar nada. Es gratis. Las cosas celestiales son una gracia. El amor de Dios está para la humanidad. Pero la humanidad tiene que agarrar el vaso de agua y tiene que beberlo. El ser humano tiene ciertas responsabilidades. Y no puede ser que el amor de Dios pase de largo. Vos te podés imaginar, y ahora le explico por qué es golpear la roca, vos te podés imaginar en el desierto, Moisés cuando estaba con el pueblo, pueden ver en Números 20 y en Éxodo 17, 1 al 7, vos te podés imaginar a Moisés cuando ya no había agua en el desierto y todos estaban desesperados y le iban a matar a Moisés y Moisés y Aarón claman desesperadamente, Señor, me van a apedrear. Vos te podés imaginar a Moisés, voy a hacer algo, no sé qué voy a hacer, ¿de dónde voy a quitar agua? Empieza a cavar, a cavar, a cavar. Entre que él intentaba cavar para encontrar agua en algún lugar, ya venía la primera piedra en su cabeza o ya alguien se moría de sed y se pudría todo ahí en el desierto. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Moisés, gente? ¿Vieron el peligro? Sabían que Dios les quitó de Egipto. Dios les amó. Así también vos. Dios te quitó de Egipto. Dios te amó. Si vos hoy estás sentado acá, es porque vos le amás a Dios. Si vos estás sentado acá, es porque vos le honrás a Cristo. Estás viniendo un domingo a celebrar la gracia de Dios. Es Dios el que te llamó. Dios te quitó de Egipto y vos estás acá por un llamado de Cristo. Y cuando las cosas se volvieron complicadas, Moisés sabía esas cosas. ¿Qué? Si Moisés hacía otra cosa que no la que hizo. El pueblo perecía, pero él se fue a Dios. Él se fue a Dios. Él ya sabía el amor de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Ahí tenés tu vara. Hay una roca. Te vas a ir y vas a golpear. Dale dos golpes y de esa roca va a salir agua. Y así también, hermanos queridos, es el amor de Dios. El amor de Dios está en tu vida, pero a veces nosotros estamos de una manera pasiva, con los brazos cruzados y no vas a poder ver el amor de Dios a menos que golpees la roca y que salga agua del cielo. Porque la Biblia dice que esa roca es Cristo y Cristo está con ustedes. Él hizo un pacto eterno de amarte siempre, de acompañarte y hacer su obra en tu vida. Pero dejemos de tener los brazos cruzados y activemos nuestra fe y movemos, rompamos y golpeemos esa roca hasta que veamos que Dios obre y salga el agua del cielo para darte el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Estas cosas se escribieron como ejemplo, acordate, ejemplo, para que vos aprendas estas grandes verdades. Entonces, nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios ya hizo una promesa de que Él le iba a liberar al pueblo de Israel. En un momento dado, vemos que Moisés tenía una visión. ¿Qué es esto? Dijo, una visión, una zarza, un árbol, literalmente era un árbol. Se estaba quemando el árbol. En términos, Reina Valera es zarza ardiente, pero en términos de nosotros un árbol que se estaba quemando pero no se consumía. Sus hojas no se consumían, no se pudrían, no se quemaban. Literalmente, habrá sido algo glorioso. Moisés estuvo, le mató a un egipcio, corrió, estuvo 40 años en el desierto en su momento más oscuro donde las promesas de Dios se habían disipado. ¿Dónde está el libertador de Israel? Yo intenté liberar y liberar a mi pueblo y lo hice con mis fuerzas. Se fue y le mató a alguien y se dio cuenta que esa no era la manera, no era con ejército, no era con fuerza. ¿Dónde estaba la promesa de Dios? Hasta que ve que un árbol se empieza a encender y él se acerca a ese árbol y de ese árbol sale una palabra y le dice quítate los calzados de tus pies porque ese lugar es santo. Las promesas de Dios a veces están solamente en un pequeño acto espiritual de nuestra parte. Las promesas de Dios están ahí pero a veces tenemos que quitarnos los zapatos para los judíos así como golpear la piedra, golpear a Cristo, llamar a Cristo, pedir a Cristo, pedir socorro al Señor. Dios va a hacer la obra así también Moisés no podía interpretar las cosas que estaban pasando ahí. Él simplemente pensaba que era una visión maravillosa, un árbol que se estaba encendiendo. No, no era un árbol que se estaba encendiendo. Ese lugar era santo y él empezó a ver que ese lugar era santo cuando se quita los calzados de los pies. Ve que era una obra de Dios. Dios preparando su propósito para liberar al pueblo de su esclavitud. Y así hermanos queridos nosotros hay veces que simplemente tenemos que quitar nuestro zapato. Para el judío quitarse el zapato significaba entregar tus derechos, humillarte delante de Dios, reconocer de Dios no es con tu fuerza, no es matarle a alguien, no es tratar de solucionar las cosas a tu manera, es a la manera de Dios. Y nosotros a veces nos quejamos que no le vemos a Dios, ¿dónde está Dios? ¿dónde está operando Dios? Pero te digo una cosa, Dios está ahí, la zarza está ardiendo. Él nos dio al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y tiene su modo y su manera y tenemos que hacer bajar la voluntad de Dios a las cosas humanas y eso se hace por medio de la fe y tenemos que activar nuestra fe. Simplemente hermano, quítate tus zapatos, humillate delante de Dios y te quiero decir que Dios está en todos lados. Así que donde vos estás ese lugar es santo. Antes en la antigüedad el templo, ¿dónde estaba Dios? La presencia de Dios. Un rato acá, no, la Biblia dice Dios está en todas partes, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Todos los lugares son santos para Dios y a veces nosotros no vemos esa santidad porque falta que nuestros corazones veamos la mano de Dios operando poderosamente. Si vos te pones los ojos espirituales vas a ver Dios me conectó con esta persona, Dios mira en la prédica, me saltó este video del pastor Emilio y así el Señor va tejiendo, te va poniendo un libro por el camino, te va poniendo una persona porque Dios trabaja así. A veces nosotros queremos Señor, ¿en qué momento? Y Dios trabaja de las maneras más particulares, Dios envía a la gente. Hace poco fue, pongo nomás un ejemplo porque a veces fue el cumpleaños de mi hijo y vino de la nada una persona y empezó a decirle, niño, empezó allá a darle palabras, palabras, palabras y a veces uno dice, cuando uno quiere un regalo de Dios, piensa de otra manera pero Dios te envía un mensajero para darte una palabra y yo dije, mira hijo, él obviamente no entendía qué es lo que pasaba, mira hijo como a la mañana temprano Dios te envió un mensajero a su parte para decirte lo mucho que te ama y eso es más precioso que todas las cosas y a veces nosotros no vemos porque Dios trabaja en esas cosas sencillas, a veces no vemos porque los calzados a nuestros pies nos pueden permitir, estamos mucho en lo terrenal y no vemos que Dios hace las cosas en lo espiritual así que todos los lugares son santos para Dios y después vemos que Dios prometió de antemano liberar al pueblo de Israel y que les amaba y que él iba a endurecer el corazón de Faraón pero que ellos iban a salir ricos de Egipto él llegó ese día le dijeron gente Dios nos dijo que ustedes tienen que darnos riqueza y es increíble porque ellos agarraron sí, váyanse por favor toda nuestra riqueza y se iban entonces wow mira que bueno es Dios nos dieron la riqueza ahora Faraón ya se calmó vamos a ir a adorar a Dios al desierto vamos se fueron bailando felices contentos hasta que de repente a Faraón le faltó un tornillo y dijo no no le vamos a dejar ir tan fácilmente a estos tipos y envió su ejército con sus carros y empezaron y ahí los judíos los israelitas se volvieron locos y dijeron Moisés una vez más a Moisés que pasa contigo Moisés no quitaste acá vamos a morir y todo eso y acaso no fue Dios el que les llamó acaso no fue Dios el que dijo que Él con mano poderosa le iba a liberar y así también nosotros no vemos esa mano poderosa de Dios ¿saben por qué? cuando Moisés corre a Dios Moisés le dice Dios le dice no Moisés no soy yo ahora pone tu vara estira tu vara para adelante y estiró su vara para adelante y se abrió el mar en dos pasaron a seco esas aguas fueron de salvación para ellos pero esas aguas fueron de condenación para los egipcios y la mano de Dios y la victoria de Dios no la vamos a ver si no estiramos nuestra mano les pregunto Dios es soberano si o no todo lo que quiere Él lo hace dice o no dice eso en la Biblia la fe ¿qué es? un don de Dios ¿quién da la fe? Dios ¿quién da el arrepentimiento? Dios ¿quién hace que nacamos de nuevo? Dios y dice en Juan 1 Él dice a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hijo de Dios y ahí aclara más estos no nacen de voluntad de carne ni de sangre sino de Dios entonces vos ves la soberanía de Dios pero ves que tenés que recibir Dios ya dijo les quito de Egipto les salvo en el desierto les sustento pero Moisés estirá tu vara para ver la mano de Dios entonces estirá tu vara para ver la mano de Dios hermano si vos seguís de una manera pasiva con Dios no vas a ver la mano de Dios Santiago dice en la Biblia ninguno que pida algo a Dios dudando en su corazón piense que el tal va a recibir algo de Dios tenemos que tener fe tenemos que estirar esa mano Dios está ahí su amor está ahí su gracia está ahí su auxilio está ahí él lo prometió pero así como Moisés no nos vamos a quejar no vamos a mirar las cosas de maneras negativas porque tendemos a mirar las ideas de manera negativa y al final generamos un paradigma en nuestras vidas tomamos postura de que Dios no nos ama tomamos postura de que Dios no abandonó tomamos postura de no ser comprometidos porque última instancia tal vez el diablo no ataca tu fe porque vos ya vas a ser una persona salva pero si ataca lo que vos puedes hacer en la mano de Dios porque vos también tenés una vara para liberar hermanos tenés una vara para servir tenés una vara para que el mar se abra en dos y que tus amigos tus hermanos y tu familia puedan pasar también a tierra seca así que no pienses que vos no tenés el poder de Dios en tu vida así que ¿qué tenés que hacer? tomar la fe de Dios hace que las cosas del cielo se vuelvan materiales hace que las cosas del cielo bajen a tierra porque Dios nos ama amén bueno después podemos ver el caso de en en éxodo 17 podemos ver el caso de la tierra de la roca perdón la roca y en números 20 el pueblo empezó a murmurar estaban desesperados y en el Nuevo Testamento dice que había una roca que siempre andaba con ellos ¿qué significa eso? ¿cómo era una roca que se movía y caminaba? ¿qué es eso? no es Cristo Cristo antes de tener cuerpo Cristo antes de hacerse hombre Cristo ya amaba a su pueblo y Cristo estaba presente para traerle salvación auxilio a su pueblo y él era esa roca que iba a proveer el agua en medio del desierto el agua en medio de la necesidad las necesidades espirituales o de cualquier índole que tenga el pueblo Dios estaba ahí presente pero si Moisés no golpeaba esa piedra las aguas no iban a salir y si vos no golpeas esa piedra el agua no va a salir hermano y tenemos que ser osados tenemos que ser valientes tenemos que ser atrevidos con el problema de la palabra con las cosas de Dios el amor de Dios está ahí y tenés que aprender a golpear tenés que aprender a pedir tenés que aprender a decir auxilio tenés que aprender a arrodillarte a sufrir de rodillas muchas veces a tener empatía para ver o para saborear el agua espiritual que Dios tiene para tu vida amén las cosas del cielo no es que bajan de una manera ¿cómo se dice? de una manera fortuita estas cosas bajan porque vos estás pidiendo alguien estuvo orando por vos me acuerdo que en mi conversión me acuerdo que mi amigo Sama me decía bueno él ya directamente me predicaba pero después yo me enteré cuando llegué a la iglesia que había sido había un grupo de varones que estaban orando por mí y ah vos sos fe el amigo de Sama y todo eso se movió algo ellos estaban golpeando ellos estaban golpeando la roca que salga agua y que Dios dé respuesta porque las cosas celestiales se activan por fe Dios es galardonador de los que le buscan dice el que se acerca a Dios Dios se acercará a él ¿por qué? porque Dios tiene que tiene que despertar fe en tu vida Dios tiene que despertar confianza en tu vida porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque el justo por su fe vivirá no hay manera que el cristiano viva en esta vida sino es por la confianza en Cristo entonces todo lo que vos estás pasando en la vida todo lo que ellos estaban pasando en el desierto vos tenés dos opciones o mirar de una manera o te vas con cualquier cosa que tenga en tu mano y te vas a golpear la roca hasta que salga agua porque Dios quiere enseñarte sobre la fe y sobre la confianza en él por eso dice la Biblia que Moisés se sostenía como viendo al invisible no es que Moisés era un superhombre era más débil que nosotros tal vez pero él se sostenía como viendo al invisible él se sostenía porque tenía una idea de Dios una postura de Dios de que Dios le prometió y es imposible que Dios mienta y Dios va a estar con nosotros hasta el final y falta un hombre que golpee esa piedra y de ahí va a salir agua y esta es una iglesia que golpea la piedra para activar su fe y ver la mano de Dios como nunca iglesia necesitamos ver la mano de Dios en estos tiempos más difíciles en estos tiempos donde las ideologías mentirosas que van en contra de Dios son tan fuertes este es el tiempo donde nosotros necesitamos activar nuestra fe y ver la mano de Dios y si tiene que moverse el mar tienen que moverse las montañas pues que se muevan porque la obra de Dios no va a parar y Dios va a usar a su iglesia así que tenemos que tener valentía hermanos y un ejemplo más que pongo es de Josué Josué era el hombre a quien Dios le entregó la tierra prometida vos te imaginás tu líder espiritual Moisés que pucha pasa algo señor Moisés 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 directo Moisés Moisés era el mediador de un pacto entonces Dios habla hay fuego en la montaña Moisés que Dios no nos habla a nosotros Moisés solucionar ese problema del fuego Moisés acá nos volvimos idólatra solucionar este problema no hay agua solucionar el problema demasiado el pueblo necesita muchos jueces Moisés pedía la unción caía sobre todo sobre 100 personas cayó la unción cayó la unción sobre 100 personas era mini Moisés después ¿qué pasó ahora? Moisés se murió en Josué lo primero que dice mi siervo Moisés ha muerto fantástico tenemos la tierra prometida para agarrar y murió el líder y la agarra Dios a Josué y le dice esfuérzate y sé valiente sé hombre medita la palabra de día y noche es la palabra es Dios es su poder el que le acompañó a Moisés y así mismo yo te voy a acompañar a vos solamente esfuérzate y sé valiente y medita la palabra de día y de noche hermanos necesitamos gente valiente no vamos a ver la mano de Dios operando en la iglesia o en tu vida en tu familia lo que sea sino tener la valentía de activar las cosas del cielo por medio de la fe tenemos que ser osados los apóstoles cuando Jesús había muerto y vino el Espíritu Santo después de en el día 50 Pentecostés la unción cayó poderosamente y dijeron wow la promesa de Dios ya está acá que increíble lo que se siente el Espíritu de Dios acá en mi vida estoy profetizándole a ellos que hablan en arameo le profetizo así hablo en lengua tremendo milagro aquí y allá estamos en el cielo Señor ¿qué pasó? persecuciones cárcel hola dijeron ¿qué es lo que es esto? tendría que estar la unción sobre mi vida tendría que ser algo poderoso no me apresaron al líder de la iglesia le llevan preso y uno dice ¿qué va a pasar? se asustaron pero ellos volvieron a reunirse en Hechos 4 y dijeron Señor danos valentía la palabra de nuevo osadía valentía danos valentía porque ellos ya sabían y dicen algo dice algo increíble que a mí me parece como baja uno de los versículos más increíbles que baja el cielo a la tierra dicen dicen los apóstoles Señor cumpliendo un salmo los príncipes de la tierra de los reyes se juntaron para ir en contra de tu Cristo y oponerse a lo que tú ya has determinado que sucediera antes de todas las cosas entonces ellos no dudaron del amor de Dios no dudaron de que Dios iba a ser ya Dios había determinado que el evangelio iba a correr que iba a haber salvación que el evangelio no iba a parar pero ellos necesitaban una cosa de nuevo valentía para ver las cosas que Dios ya había decretado hermanos Dios ya decretó cosas sobre tu vida Dios decretó gracia Dios decretó salvación la Biblia dice si el Espíritu de Dios está en uno donde está el Espíritu de Dios hay libertad la Biblia dice si elijo os libertare seréis verdaderamente libres y a veces nosotros no vivimos esa libertad a veces nosotros vivimos atemorizados vivimos engañados vivimos mentidos vivimos en mucho más bajo del promedio por el cual tenemos que vivir y saben que nos falta no que las palabras de Dios no se cumplan la palabra de Dios ya está ahí Él lo determinó falta que seamos valientes que golpeemos la piedra hasta que salga agua esta iglesia tiene que golpear la piedra hasta que vea la mano de Dios trabajando en tu vida no puede ser que nosotros estemos en esta vida mirando para abajo en este desierto que nos toca vivir y no ver que Dios está ahí en el desierto acompañándonos con una nube de gloria de día con una nube y de noche con una columna de fuego Dios está presente entre nosotros y como Josué Dios dice esfuérzate y sé valiente sé hombre hermanos toma tu posición si no estás viviendo como la gloria de Dios le gusta si no te estás santificando como Dios quiere que te santifiques toma medidas Dios ya determinó Cristo ya murió desde antes de la fundación del mundo Él te amó había un hombre osadísimo estuve diciendo en la predica anterior muy osado ¿saben qué hizo este varón? Jesús murió y ellos obviamente la Biblia dice que no es que tenían esa fe de la resurrección no es que Jesús murió y ellos tercer día resucitaban y venían acá no sabían que era un hombre piadoso un profeta y con mucho temor uno de los varones se va y le dice a Poncio Pilato Poncio Pilato me das el cuerpo de Jesús y ustedes saben que la Biblia dice algo increíble osadamente él pudo haber dicho obviamente Dios iba a hacer su propósito pero porque ya había determinado ¿pero qué iba a pasar si este varón decía Poncio Pilato no me voy me decapita también a mí me mata me crucifica me voy a pedir por el cuerpo de Jesús me va a decir estoy loco jamás no es como voy a pedirle a un policía eso ahora que hay toda una ley que protege a la gente en esa época si él decía che vos me ves cara de payaso ¿qué es lo que venía a pedirme el cuerpo de Jesús? y la Biblia aclara osadamente se fue a pedir el cuerpo de Jesús estaba cumpliendo una profecía que Dios ya había determinado que Jesús sea enterrado entre los ricos en un lugar que nunca antes se ha enterrado ese varón por su osadía estaba cumpliendo una profecía que Dios ya había determinado y las profecías de Dios ya están determinadas pero faltan varones que sean osados valientes y que hagan y que pongan una escalera entre el cielo y la tierra y que se cumplan las cosas de Dios estamos a un paso de ver la mano de Dios poderosamente en nosotros y vamos a ver porque Dios está trabajando contigo para activar tu fe porque por fe se mueven las montañas por fe se hacen las cosas y la fe no es solamente un positivismo la fe es la confianza en Jesús la confianza en que nos amó y yo agarré una cosa esta mañana bueno esta mañana ya lo puse por escritora pero en la semana cuando pensamos sobre esta prédica puse las obligaciones que un padre tiene hacia un hijo desde el punto de vista legal como sabemos que Dios nos ama Dios nos amó ante la fundación del mundo y mira lo que dicen las leyes humanas estas obligaciones y están regidas por aspectos legales morales y emocionales un papá delante de la ley humana tiene obligaciones legales morales y emocionales sobre sus hijos una obligación de manutención educación cuidado protección desarrollo emocional custodia y convivencia y responsabilidad legal y yo ahora por medio de la Biblia quiero preguntarle a ustedes primero manutención los padres deben proveer lo necesario para el bienestar del hijo alimento vestimenta vivienda educación atención médica yo les pregunto en la cosa más básica de la vida una casa un lugar donde vivir un hogar Dios no nos dio un hogar no dice la Biblia en la casa de mi padre muchas moradas hay y yo voy allá a prepararle una casa celestial y eterna como sé que Dios me ama ya te dije que hay un pacto eterno pero ahora vamos a ir a temas prácticos Dios te ama así como un padre humano delante de la ley si no pone casa se va a la cárcel o no pone una vivienda un techo donde vivir se va a la cárcel porque es un aspecto básico de la vida y la necesidad de un hijo acá nuestro buen padre nos preparó no una casa una mansión celestial una en una eternidad maravillosa y Jesús dijo gente me voy a prepararle un hogar este no es su hogar ustedes son peregrinos acá pero yo tengo una casa para ustedes el amor de Dios se ve el que él tiene una casa celestial para nosotros y él preparó eso desde ante la fundación del mundo dígame si no es glorioso Dios te ama como vas a dudar del amor del amor de Dios aunque estés en el desierto aunque estés con necesidad de agua apremiante necesidades humanas biológicas lo que sea esa casa espiritual ya está ahí golpeame la roca para que salga esa bendición para que viva esa bendición y no quiero que confunda esto con las cosas materiales solamente porque a veces o no a veces la mayoría de las veces tenemos cosas materiales y ponerle que vos estás expectante de que Dios te dé una bendición en algún área y maravilloso pero justo tu hijo se enfermó tu otro hijo también y no pudiste disfrutar eso material como vos querías pero ¿sabes qué? si vos te pones los ojos de Dios y miras como Moisés vos vas a ver que Dios te permitió unirte más con tu hijo ser más sacrificial mirarle más a Cristo y estuviste disfrutando de otras cosas pero depende con los lentes que te pongas porque los valores de Dios están trastocados comparados con los valores del mundo sin embargo Dios a través de eso está haciendo que vos puedas ver el agua en medio del desierto y puedas ver que hay cosas mucho más benditas como la presencia de Dios y estos amores que Dios nos da es tremendo pero bueno el punto es que Dios te ama y si un padre humano te da una casa o tiene que ponerte vivienda tiene que ponerte techo cuanto más tu padre celestial si él es padre de todo espíritu él se encarga de eso yo le pregunto a la gente en el desierto el pueblo de Israel tenía alimento ellos tenían el maná Dios le daba alimento en el desierto no le hacía falta nada tomaban de la roca celestial que es Cristo de repente se quejaron allá en Egipto comíamos más él extendió su mano y vinieron codornices Dios alimentaba y yo le pregunto ahora en el nuevo pacto Dios nos daba un alimento mucho mejor el pan del cielo Cristo Jesús el que come su pan tiene vida eterna dice y ustedes pueden leer después en Juan 6 le pido a Dios que alguna vez me dé gracia predicarles de vuelta un domingo sobre eso porque muchos dicen que literalmente Jesús era el pan de vida pero después dice y esta es la vida eterna que crean en mí que me conozcan a mí entonces el pan del cielo es esa relación con Cristo es conocerle a Dios y Dios y Dios te da un pan no vaya a creer que Dios no te va a dar alimento espiritual él es tu papá y él se compromete a alimentarte no te va a faltar palabra hermano olvídate hay alguien acá que dice que Dios no le va a hablar que se olvide Dios le va a hablar pero tenés que irte donde se fabrica la fe vos no podés fabricar tu fe con tu afán vos no podés fabricar tu fe queriendo decir señor hablame hablame no la fe se fabrica en el trono de Dios la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la fe está aquí la palabra de Dios y Dios te va a dar el alimento él no nos va a dejar huérfanos nos dejó al Espíritu Santo y nos va a guiar a algunas verdades o a cuantas verdades a toda la verdad a toda la verdad el Señor te va a guiar a toda la verdad amén entonces Dios le dejó sin alimento al pueblo no él es un padre comprometido vestimenta ¿se acuerdan la vestimenta del antiguo Israel? ¿qué pasaba con la vestimenta de los israelitas? ¿quién no querría eso? que tu vestimenta nunca se aje no se desgastaba dice ahora tenemos un problema pero bueno le damos trabajo también a la tintorería y a otros lugares gente Dios le proveía las cosas básicas y las cosas fundamentales Cristo ahora nos provee de una vestimenta gloriosa Cristo te provee de su justicia esa es nuestra ropa ahora delante de Dios cuando vos te acercás a Dios vos te acercás como un rey y como un sacerdote aunque vos no veas vos tenés un ropaje de rey y sacerdote delante de Dios estás vestido con esas vestiduras que tenían los sacerdotes del antiguo testamento cuando vos te acercás a Dios vos tenés esa vestimenta del rey de Israel como David como lo fueron esos hombres de Dios porque Dios le mira a Cristo y Dios te vistió con las ropas de Cristo eso significa que las promesas las bendiciones y la gracia de Cristo son para vos y para que lo disfrutes no escuché ninguna activa tu fe para ver esas cosas hermano activa tu fe si no no vas a ver porque Dios te está trabajando para que vos tengas fe porque el justo por su fe vivirá necesitamos eso que más tengo muchas cosas que decir educación un padre de educación no hay un hijo de Dios que se va a morir en ignorancia es espiritual porque Dios se encarga de ser su padre educador Dios dejó es miren vamos a decir educación y protección vamos a meter los dos en uno cuidado protección Jesús le dijo les conviene que yo me vaya si no no le voy a enviar el Espíritu Santo el Espíritu Santo en el griego significa paracleto que es como un abogado defensor es un abogado que te protege que hace el abogado defiende tus intereses vos le contratas al abogado y él te defiende cometiste un hecho punible aunque te acusen injustamente él te defiende y si es que vos sos el demandante o el creyente él defiende tus intereses eso hace el Espíritu Santo y trabaja emocionalmente también porque te consuela de la injusticia de esta vida dice que él enjuga las lágrimas bienaventurado el que llora bienaventurado los que sufren porque ellos verán el reino de Dios el Espíritu Santo nos cuida el Espíritu Santo nos protege el Espíritu Santo nos educa todo con tal de prepararnos para la gloria de Cristo todo para prepararnos para nuestra canaán celestial Dios no nos deja sin educación Dios no nos deja sin protección Dios nos da cuidado y protección y no solo eso dice la Biblia no nos conformemos a este mundo sino que renovemos el entendimiento de nuestra mente o de nuestro espíritu para comprobar la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta Dios trabaja en las ideas es fundamental la lucha de ideas porque con las ideas que el diablo pone en nuestra vida nosotros tenemos posturas que nos guían después a desviarnos hacia Dios pensamos mal de Dios desconfiamos de Dios Dios lo es malo Dios no sé qué cosa Dios no me quiere sin embargo con las ideas que el Espíritu Santo nos da de Dios aunque él dice aunque la higuera no dé su fruto dice Abacut aunque la vid no produzca sus frutos aunque haya guerra aunque haya lo que sea con todo eso yo me alegraré en el Señor la mentalidad de alguien que fue educado por el Espíritu Santo va a ver las cosas de Dios y cuanto más difícil se le pone más va a ir a golpear la piedra hasta que salga más agua y que se llene de un charco espiritual y que te pueda saciar de Dios hasta el final la gente que ve de esa manera ve las situaciones difíciles para aclamar más a Dios y para que Dios más se mueva en su vida algo muy importante con un padre también tiene que dar compañía Dios nos prometió su compañía no nos dejará huérfanos y acá quiero que entiendan algo miren cuando somos una familia numerosa sabemos que nuestros padres nos aman a todos ¿si o no? papá, mamá me quieren somos diez en la familia a su manera ¿verdad? y vemos el amor como algo corporativo ¿si o no? pero ¿saben cuál es la diferencia con el amor del padre y el amor espiritual? que Dios es tan increíble que hace que las cosas se vuelvan personales hoy vino un muchacho y me dijo desde que entré en la predica todos los que cantaban todo me sentía tan amado por Dios es como que fue para mí y yo le dije si fue para vos pero Dios tiene la capacidad de hacer que todos sientan su amor personal que sea tan especial para cada uno y eso es lo que está pasando esta mañana acá y no tiene que pasar que estamos acá en una iglesia corporativa sabemos que Dios ama ah si pastor sabemos Dios me ama Dios nos ama ante la fundación del mundo si Dios nos ama todo pero vos nos estás tomando de esto de una manera personal yo quiero decirte Dios te ama de una manera personal y vos tenés que vivirlo de esa manera porque Dios es omnipotente omnisciente y Él puede lograr hacer que su amor sea personal para cada hijo y que cada hijo lo viva de acuerdo a sus circunstancias y por eso Jesús dijo les conviene que me vaya si no no vendré y haré morada en ustedes esa es la diferencia apóstoles estaban aquí sabemos que nos ama Señor no ustedes no saben lo que es que mi padre y yo vengamos a ser morada en ustedes es un Dios que viene a vivir en tu corazón y es un Dios personal para cada uno de ustedes y tiene esa capacidad de hacerte sentir lo máximo para Dios eso es lo que Dios tiene para tu vida y mientras vos no tomes estas cosas así actives tu fe vos no vas a vivirlo de una manera personal vas a decir ay yo vengo a la iglesia así ahí Dios se mueve ay yo vengo a la iglesia así ahí Dios le usa a los pastores le usa a los hermanos pero a mí no porque vos no lo estás viendo de una manera personal no hermano Dios a vos te quiere usar Dios a vos te quiere hacer que seas un hombre de Dios y una mujer de Dios porque Dios es personal y Dios no solamente hacía milagros como Isés Dios hacía milagros con todo el pueblo y lo último para este tema es la relación que es muy importante como Dios prometió que vendría a vivir con nosotros la Biblia dice que el Espíritu Santo posaba sobre ciertos hombres y significaba que el amor de Dios estaba de una manera especial con ellos Dios en ellos pero hay un profeta que dijo una cosa tremenda Joel en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne no es más solo los ungidos no es más los reyes no es más los sacerdotes no son los David los Samuel sobre todo el pueblo sobre toda carne no es alguno es para todos los hijos de Dios que el Espíritu Santo viene y vive en cada uno de ustedes y Pedro dijo no es tan borracho no es tan ebrio son las nueve de la mañana este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y estos son esos postreros días hermanos y el Espíritu de Dios si amas a Dios Dios está acá en tu corazón viviendo y es necesario que le veas actuar a ese espíritu que opera en tu corazón y move las cosas de Dios activa tu fe andate a la palabra anda a llorar en su presencia anda a orar congregate recibir la palabra de Dios move hasta que veas que en el desierto hay agua para vos amén terminamos con esto hermanos la última responsabilidad de un padre responsabilidad legal esa es un área que no le gusta mucho a los que tienen hijos que no son chicos que se portan bien hay chicos que son dolor de cabeza para sus padres y cuando ellos incurren en un tema legal los padres tienen que hacerse cargo algún hijo que roba algún hijo que miente algún hijo que se mete en cosas complicadas es tu deber delante de la ley como papá responsabilizarte por las acciones legales y yo quiero decirle que esta es la prueba más grande del amor de Dios porque nosotros nos hicimos pecadores ilegalmente fallamos contra la ley de Dios y nos merecíamos la muerte eterna por eso dice la Biblia en Juan 3.16 de tal manera amodió al mundo porque en el contexto que estaba hablando Jesús era Nicodemo alguien que sabía la ley y él sabía que el hombre era pecador y el Padre del Cielo se estaba haciendo responsable legalmente por nosotros para pagar nuestra deuda eterna y venir a este mundo nacer de una virgen y morir y al tercer día resucitar para que todos ahora legalmente podamos disfrutar de las grandes riquezas que Dios tenía preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo porque nos amó así que tenés un Padre bueno tenés un Padre que asume los temas legales un Padre que se compromete y hizo un pacto eterno y juró por él mismo de que nos iba a bendecir así que hermanos aunque sea nuestro desierto o nuestro momento más oscuro en esta vida yo quiero decirte que hay una roca ahí que está esperando que vos agarres el báculo y le des unos golpes hasta que veas la mano de Dios y el amor de Dios y todas las bendiciones de Dios operando en tu vida porque él te amó desde la fundación del mundo amén Dios le bendiga dale un aplauso al Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!